Una inversión de 120 mil dólares realizaron las alcaldías de Colón, Talnique, Hayake y Sacacoyo, que conforman el circuito Senderos de la Cumbre y que ofrecen 40 destinos turísticos en la microregión El Bálsamo. El Ministerio de Turismo y los gobiernos locales celebraron un nuevo impulso para la economía local bajo un concepto de turismo responsable, sostenible e innovador. Ahora ustedes han visto, ahí se cosecha verduras frescas, se emita de café, que trabajan sobre una gran cantidad de artesanías y además tienen pequeños museos. La gente tiene que ir, vamos a buscar, seguirlos apoyando, trasladando nuestra experiencia. Naturaleza y decenas de miradores, pueblos y gastronomía son parte de los atributos que ofrece este sendero, que según las autoridades ya generó 100 empleos y que tiene una visita promedio de 160 turistas, además de contar con al menos 12 guías turísticos locales que apoyarán oportunamente a los visitantes, tomando en cuenta el concepto de turismo rural sostenible. Pero esto es lo que se necesita y que es lo que ha pasado acá, que los municipios han tenido una buena voluntad, la buena voluntad, las puertas abiertas para recibir estos apoyos, porque sin estos apoyos es de más, nosotros no podemos salir adelante. Las vistas panorámicas hacia el Valle de Zapotitán, hacia el volcán de Izalco, realmente es algo fenomenal. 184 mil dólares ingresaron desde enero a la fecha en concepto de turismo en 2017, en una región que ya tiene 60 nuevos empresarios enfocados en el rubro turístico. El objetivo final de la estrategia es mejorar la economía local de pequeños, medianos y grandes empresarios, como parte del programa de Pueblos Vivos de El Salvador. Con imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández.